Hola a todos y aquí Damiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptores Que ya no Pues hoy el día está triste, el día está gris, está lloviendo Y yo debería haber venido de negro también, ¿por qué? Porque hoy es un día de luto Ya que ayer fui a ver Uncharted, inexplorado Y la verdad es que es así como se te queda el alma y es desolada O sea, hoy el cielo no está nublado, son lágrimas El mundo está llorando, porque es difícil, pero realmente difícil hacerlo peor Salvo que uno lo haga a posta O sea, es algo que me ha parecido desastroso a todos los niveles, absolutamente a todos Y es decir, para empezar, que yo no soy un gran fan del juego He jugado solo un poco a uno de ellos, entonces lo único que puedo analizar es la película per se Alejándome de si es una buena adaptación o no Porque yo soy de los que cree que una película tiene que valer por sí misma Es decir, que no me vale que digas, no, es que esto se entiende porque se justifica En el cómic número 125 de la edición tal del año 85 No, una película o una historia tiene que valer por sí misma Y si yo no soy un gran fan de una historia Me tienes que vender la película de tal manera que pueda comprenderlo todo Y que si luego soy un gran aficionado al videojuego Vea detalles y todavía la experiencia sea muchísimo mejor Esto podría ser contraproducente a la hora de hacer la crítica Pero creo que también tiene una cosa positiva Y es que yo voy con la mente abierta Voy en blanco y simplemente voy a ver una película que me van a contar ¿Y qué tal me ha entrado? Y he de decir que me ha entrado con la misma sutilidad Que la estaca en la portada de Holocausto Caníbal Básicamente eso es un poco lo que he sentido al verla, ¿vale? Es como, ha entrado por debajo, ha salido por la boca Me han dejado ahí empalado Y aún sigo ojiplático Pero os lo cuento bien Así que, comenzamos Vale, pues lo primero que quería deciros Para poneros un poco en antecedentes Es que el director es Ruben Fleischer Que yo no sé si tiene algo que ver con Richard Fleischer Que era un director que a mí me gustaba bastante Que era funcional Hizo cuando el destino los alcance O Conan el destructor Es decir, era como siempre estaba en un escalón por debajo De las grandes estrellas de Hollywood Pero era bastante eficiente a nivel de artesano Y Ruben Fleischer lo que tiene es películas como Zombieland Que es su única buena película Aunque se cree que es más divertida de lo que en realidad hace Es decir, está todo el rato soltando chistes Pero hacen gracia solo unos cuantos Y luego termina saturando Y luego tiene cosas como Venom Que me parece de lo peor De lo peor que yo haya visto Hasta Uncharted Que bien lo pronuncio, ¿verdad? Uncharted Uncharted Que creo que está al nivel de Assassin's Creed Y Tomb Raider La última versión de Alicia Vikander Es decir, para que veáis un poco En qué nos estamos moviendo O sea, nos estamos moviendo realmente En unos desastres absolutos Y al final la buena adaptación De una película de videojuegos va a ser Sonic También he de decir que creo que el trailer Cuenta demasiado Porque es que te destripa La mejor escena de toda la película Y no te queda ninguna sorpresa Y encima es que arranca con ella Y es como Vale, pero esto ya lo he visto en el trailer Y ya sé que ahora cuando él llegue hasta arriba Va a venir un coche y lo va a volver a tirar para abajo Entonces, qué sorpresa hay También contando todo en retrospectiva Que es un gran flashback Dices, vale, cualquier situación de peligro Que tenga el protagonista Ya sé que no va a ocurrir nada Y que va a estar a salvo Porque al final tiene la escena del avión Entonces, claro, te está quitando Hasta la mínima emoción Que pudiese tener esta historia Que ya de por sí Es bastante poca Y una cosa te voy a decir, Tom Llevas ya dos strikes En un año te has hecho Coworking y esta Ojito que las carreras Empiezan a descarrilar de esta manera Al tercer strike Yo te hago la cruz Te meto en la nevera una temporadita Porque vamos Tela marinera, eh Y creo que el gran pecado de la película Para mí Es que es aburrida Es que es aburrida Es que no me lo he pasado nada bien Es que tiene una escena de acción al principio Que es la que digo que sale en el tráiler Y luego estás una hora y cuarto Sin que vuelva a haber ninguna escena de acción Hasta que vuelves a la situación del punto de partida en el avión ¿Qué hay por el camino? Una carrera por los tejados De Barcelona Al ritmo de flamenco, de camarón Hay como el agua Hay como el agua Estoy harto que en todas las películas de Antonio Banderas Cada vez que salga Suena una guitarra española O sea, ya está bien Ya está bien, por favor Luego tiene también una pelea en un bar Con cócteles Y entonces es como Yo no juego al videojuego Pero en el videojuego Tienes alguna prueba Que sea de preparar cócteles Digo, porque si es así Igual no es lo que yo he visto en las imágenes ¿Vale? A mí me parecía que estábamos en Indiana Jones Y no en Cóctel La película de Tom Cruise Luego el personaje de Banderas Está muy desaprovechado No hace absolutamente nada Y el final es bastante ridículo Lo cual me obliga a deciros también Que es la película con menos sangre de la historia Es la vez que se ha degollado a una persona En película Y menos sangre se ha derramado Es como decir Pero si es un arañazo Tiene un hilito así Un rasguñito rojo Y ya está Pero la persona está muerta Y es como ¿En serio? Ya sé que esto es para todos los públicos Y para tratar de atraer al mayor número de gente posible Pero Es una aberración Y es que la película ha costado 120 millones de dólares 120 que se iré pronto Y no lucen por ningún lado Yo no sé dónde se han ido Supongo que a los sueldos de Mark Wahlberg Y de Tom Holland Porque es que no tiene ningún sentido Los efectos se ven chuscos Es un CDGi bastante regulero Parece hecho por ordenador en muchos casos Cuando está en el avión cayendo Que me recuerda un poco a las escenas de Blade O de Matrix Que hacían todo el cuerpo de una persona por ordenador Y queda como muy de plastilina El croma canta muchísimo O sea, no te crees en ningún momento que está en el aire Yo por lo menos no he tenido ningún tipo de inmersión en esa escena Y es la mejor de la película Y creo que van a envejecer muy regular estos efectos Y luego lo que sí que parece hecho por ordenador Es el guión O sea, el guión sí que parece que lo ha escrito Alguna especie de inteligencia artificial Y ha sido como Ha mezclado cosas de películas Y ha salido esto Y dicen, pues vamos a rodarlo Y me explico Por ejemplo, es como que tienes checks Joven estrella Check Viajes por todo el mundo Check Malo malísimo caricaturesco Check Interés romántico que no pinta nada en la historia Check Un chiste cada 10 segundos A cual peor que el anterior Check Un final abierto para que esto se convierta en una saga Y traigan la segunda, tercera, cuarta y quinta entrega Check Escena post créditos a lo Marvel Check Y es como Todo esto ya lo he visto antes y mejor No aporta absolutamente nada O sea, no tiene ningún tipo de emoción Tú la estás viendo y te quedas como Vale Sí Una escena Y dónde está algún tipo de emoción O sea, generame algo Tensión, emoción, algo Está hecha sin pasión Es una película fría Muerta Ha nacido muerta Y he leído muchísimas críticas positivas al respecto Que dicen que es una buena adaptación Que está muy bien Yo si es buena adaptación En eso no entro Pero como película No es buena No es buena Y no sé a qué pueden aferrarse O que me cuenten Qué es lo que les ha parecido bueno Porque luego realmente Tampoco entrar en profundidad Y decir No, es que es una narratividad Súper original Es que es muy entretenida Eso es bastante subjetivo La verdad Y yo me dejo comprar O sea, yo voy a dar mi opinión sincera Pero si algún productor de esta película Naughty Dog Quien sea Yo me dejo comprar Además baratito A mí me mandáis una consola O pan para comer esta semana Necesito alimentarme Y yo de verdad Grabo otro vídeo Diciendo que esta película Es maravillosa Y lo mejor que he visto este año Y había oído Preparad las palomitas Y la Coca-Cola Porque esto es un viaje En el que vais a disfrutar mucho Sí Vais a disfrutar mucho De las palomitas Y de la Coca-Cola Porque de lo que es la película No De hecho yo disfruté mucho De unos regalices Enrollados Rellenos de gelatina Estaban buenísimos De fresa Y digo Esto ha sido lo mejor de la película O sea, que descubrimiento Ya es lo que necesitaba yo Otro vicio más Así es que ni siquiera vale Como para la escena palomitera Y la última escena De acción En el barco Y el helicóptero Donde por fin El protagonista se convierte En Nathan Drake Y coge la pistola sobaquera Y se la coloca Y dices Mira Esto está bien Pero es un problema Porque ya quedan 10 minutos Para que acabe la película Y ya te han perdido Y dices Es que me da igual Es que ya realmente Me podrías hacer aquí El padrino Que esto ya no lo levantas De ninguna manera Este no se levanta Ni con Viagra Y efectivamente Termina y dices Pues vale Plana Sosa Aburrida Con mal CGI Para mí es un todo mal de libro Pero bueno Quería que me dijese También vuestras opiniones Si estáis de acuerdo Si no Qué es lo que os ha gustado De esta película Porque la verdad es que No me entra en la cabeza Así que hasta aquí Mi crítica de hoy Espero que estéis muy bien Y hasta pronto chicos Voed Ya Si no So Do Gracias por ver el video.